Amigos de las redes sociales, soy el Dr. Bernardo Gutiérrez de aquí de la clínica del Rey. En este momento les voy a enseñar un caso más de éxito que tenemos aquí en la clínica. Primero les voy a enseñar la foto de antes de la paciente. Es una paciente joven en la cual vemos que tiene muy marcados los depósitos de gasa de la cintura. Es una paciente delgada pero tiene muy marcado esto. Tiene un depósito de gasa aquí en el abdomen y ahora aquí tenemos a la paciente. Ella tiene ahorita cuatro meses de operada. Entonces vemos donde está muy marcado aquí el abdomen. Vemos la línea en medio muy marcada, lo que es la zona del paréntesis y vemos como tiene muy bien definida la cintura. Esto haciendo que se vea un talle más largo. Ella hace mucho ejercicio. Vemos que la pierna está muy marcada. Entonces esto es un caso más de éxito y son los cuerpos que trabajamos aquí en la clínica. ¡Suscríbete al canal!